Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Noches de fantasía, las que viví con ella Tal vez se muere por un amor que no le convierte Tal vez se muere, tal vez se muere Espérame tu vicio, el vicio de tus labios Ay, qué lástima me da, aún corre con mis venas La llama, la pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Te cuelgo en pedazos, ya no me haces tu pena Tanto tiempo sin verte, es como una cunera Te cuelgo en pedazos, ya no me haces tu pena